Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena, la previa del llamado clásico, es cierto que es un nuevo clásico el América Tigres, todo sobre el duelo que está a media hora de arrancar en el Estadio Azteca. Muy buenas noches, también hablaremos de los otros cuartos de final, Monterrey y Santos se están enfrentando en el BBVA, estaremos actualizándoles el resultado. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl Jiménez vuelve a anotar, sigue con la pólvora seca, este jugador mexicano ahí en Europa, cosa que nos da muchísimo gusto, vamos a platicar también de todo eso y si me acompaña en un segundo, en lo que bajamos el escalón para empezar, yo le quiero dar la bienvenida a un nuevo colaborador, Jaime, que estará con nosotros, Andrés, salúdalo también. Un gusto, un gusto. No te viene a quitarle el puesto, nos viene a apoyarnos. Un gusto de estar con grandes periodistas. Felicidades, grandes por la estatura, me imagino. Adelántate para la patada, compadre, y conste que yo fui futbolista, así que ahí te baja y me acáchalo. Lo da fuerte. Bienvenido. Muchas gracias. ¡Comenzamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Hasta la final de la apertura 2014, las Águilas no le han ganado a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Liguilla. El Estadio Azteca está listo para el inicio de este duelo, uno que muchos llaman el nuevo clásico del fútbol mexicano. El sabor lo añaden las declaraciones de Miguel Herrera y el silencio de Ricardo Ferretti. Cábala y estilo de dos de los técnicos más ganadores del fútbol mexicano. Por cuarta vez en los últimos cinco años, América y Tigres chocarán en la fiesta grande. Tigres y Nahuel Guzmán, su guarda meta estrella. Y América con Henry Martín enrachado y el plantel completo. ¿Quién se llevará esta rivalidad que si bien es una de las más importantes de los últimos años? ¿Qué tal? Pues yo creo que vamos a ver un muy buen partido, muy muy buen partido en verdad. Yo siento que son dos equipos que efectivamente han hecho que su rivalidad no se base en promoción o publicidad ficticia, inflada. En la cancha lo han demostrado equipos que tienen las últimas temporadas muy buenos resultados, con dos grandes técnicos. Entonces, bueno, salvo su mejor opinión, yo creo que son de esos partidos que todos los aficionados quisiéramos ver. Sí, de acuerdo. Partidos que todos quisiéramos ver. Yo crecí con una definición de clásico por la que para mí no entra este partido todavía como clásico. No estoy diciendo ni que Tigres sea un equipo chico, ni que América sea el único grande. Simplemente creo que, claro que es una gran rivalidad, la rivalidad de la década, me atrevería a decir, lo escuchábamos en la nota. Cuatro de las últimas, se han enfrentado en cuatro ocasiones de los últimos ocho torneos. Te habla sin duda de hegemonía por parte de ambos equipos, pero creo que el tema de clásico se queda corto porque tiene ingredientes que no son únicamente futbolísticos. Futbolísticos implica cuestiones de afición, implica cuestiones de cierta animadversión, incluso entre equipos, ciertas rivalidades fuera de la cancha. Y creo que de entrada el ser de otra ciudad, eso los limita a un poco, no sé ustedes cómo lo vean. Es que ya se está formando, no podemos negar que ya se está creando este clásico, esta rivalidad. Y es sencillo, está muy fácil la situación. Lo dice muy bien Carlos, mientras sigan encontrándose en zona de liguilla, mientras sigan disputando títulos, no es ningún invento de las televisoras. Este no fue como el Cruz Azul América, a lo mejor que para Andrés sí es clásico, pero que se inventó por una televisora. Este está quedándose en el campo de esta rivalidad y creo que si sigue ese camino, muy pronto lo podremos llamar clásico. Fíjate que es interesante lo que dice Andrés, yo coincido contigo, todavía no llega a ser clásico, porque hay un ingrediente que es un arma de dos filos. Porque si no aparece, estamos diciendo que le falta la pimienta a la ensalada, le falta el condimento. Pero si existe, estamos diciendo que se puede convertir en algo peligroso, en algo peligroso. Estamos como que decimos, bueno, para que sea clásico hace falta que haya expulsiones, que se den sus entres. Pero las ha habido, Carlos. Recordamos la final en donde se va la chilindrina Álvarez con ese golpe ficticio en la final contra América de Antonio Mohamed. Y se crea ya esa rivalidad entre estos dos equipos y que además también las aficiones influyen, porque pareciera o no la de Tigres se quiere acercar más a la del América poco a poco por la manera en la que están actuando. Andrés, permíteme decirle al joven que él cree que eso es rivalidad y que él cree que eso es las madrizas que se ponían América y Chivas. Pero eso ya no lo vamos a ver nunca, Carlos. Bueno, pero es parte, precisamente, ese es mi tema, precisamente porque ya no hay eso, y es muy difícil que se dé ni tenemos por qué fomentarlo, es lo que le falta para ser clásico. No sé, se daban unos agarrones, no había juego América Chivas que no terminara en bronca, en patadas, en decirse, insisto, ojalá que no se dé eso, pero tienes razón, eso es lo que le falta. Es una gran ensalada, una gran ensalada, pero sin mayonesa y sin mostaza. Pero qué mejor condimento que el fútbol. Pero es que eso no le da la característica de clásico, no se lo da. Queda claro que no estamos diciendo ni incitando a la violencia para que no nos vayan a decir, claro, quieren que se peleen, para nada. Quieren ver sangre. El partido que mencionaba Jimmy era una final que estaba ya definida, en el que las expulsiones de Tigres se terminan dando más por una cuestión de desesperación, que por el calor de un partido que todavía tuviera algo en pleito. Creo que sigue siendo lo futbolístico lo importante, pero para mí tendrá que seguir pasando en finales. Sucedió en la de diciembre que la gana Tigres, sucedió en la de Mohamed que la gana América, ha sucedido en Conca Champions, también se han enfrentado. Creo que sigue siendo una buena rivalidad, pero para mí se queda un poco corto en el arrastre que tiene Tigres como equipo en el fútbol mexicano en temas de afición. La gente de Monterrey está muy conectada, la gente de San Nicolás está muy conectada con el equipo, pero fuera de eso no creo que haya un arrastre como lo tiene la afición de Cruz Azul, la afición del Guadalajara, la afición de América, evidentemente. Ha pasado eso mismo con equipos como el Toluca, con equipos como el Necaxa, que han dominado sus épocas, que han dominado ciertos periodos futbolísticos. El propio Santos, como lo hemos visto en los últimos años, y le sigue faltando el mismo ingrediente de ser un equipo que no trasciende, bueno, Tigres no trasciende internacionalmente, pero no permea, me parece a mí, en los demás estados como la Ciudad de México. Si la necesidad de centralizar el fútbol y de decir que si en la Ciudad de México no se le va, no son importantes, creo yo que fuera de Monterrey no tienen ningún alcance. Eso es fundamental, pero eso es culpa de nosotros, de los medios, y yo diría que más que nada de la empresa televisora que controla los derechos durante mucho tiempo. O sea, hay que también decirlo, yo reconozco que el América tiene una gran historia, un gran historial en el fútbol mexicano, y que eso lo ha ganado en la cancha, me queda muy claro, pero tampoco puedo negarlo, porque además yo lo sentí en carne propia, que el América es el equipo más promovido y publicitado en la historia del fútbol mexicano, porque es un equipo de la empresa de comunicación más importante que ha habido en este país durante muchísimos años. Entonces, cuando tú tienes atrás un respaldo de una empresa como Televisa, de toda su cadena de radio, en su momento que también lo estuvo, revistas especializadas y diarios, entonces te leen en toda la República, te ven en toda la República, te huelen en toda la República, mientras que los otros partidos tienen una cobertura X y no llegan a tanto. O sea, también eso es importante, ha sido muy mediático el América, y por otro lado estaba el equipo que tenía el clásico argumento para irle, los puros mexicanos. Y entonces ahí eso permeó en toda la República. De ahí que ese gran clásico surgiera, el gran apoyo mediático de la América, de toda la historia, que se lo ganó también en la cancha, y el equipo antagónico, los mexicanos. ¿Qué es eso? Surge precisamente como antagonista, y que está creado precisamente para hacer la contra de Guadalajara. Pero ahí está el tema, justo que como Chivas o Guadalajara no ha podido tener un buen punto deportivo en estos últimos años, pues ha provocado que Tigres empiece a surgir de esa manera. Si Tigres y América están en busca de ser clásico, es más culpa de Chivas que a lo mejor de los propios Tigres que lo estén buscando. Pero es que Chivas no puede contratar extranjeros. Por eso, pero eso ya también se vuelve contraproducente para ellos y no lo podemos perdonar. Ese es un elemento que le ha dado a Chivas también, que en muchas partes de la República sea su segundo equipo, porque somos mexicanos y no... Todo eso ha influido. Yo me acuerdo que don Fernando Marcos decía que cuando llegaban a... En aquel entonces estaba el Oro, estaba Atlas, estaba Chivas, y el Nacional había cuatro equipos en primera división en Guadalajara. Y llegaba don Fernando y decía, es que venimos... Nuestro número telefónico... El próximo domingo jugamos en Guadalajara. Nuestro número telefónico es 2-0-2-0-2-0. Ay, güey, eso les ardía a todos. Empezaba a incendiarlo don Fernando Marcos. Los diarios también, porque venden más. Los medios de televisión también lo hacíamos porque vendíamos más. Entonces, hay elementos que permitieron que realmente la América y Chivas se convirtieran en clásico de clásicos. Y luego poco a poco se fueron... Ah, Pumas, puros jugadores universitarios y jóvenes, y la cantera, y también lo metían ahí. Entonces, el Atlante, el equipo del pueblo, o sea, hay elementos históricos que van dándole a cada equipo, o le iban dándole, ya no tanto, un... un... Una imagen. ¿No? Una imagen. y mucha gente ahí se sumaba, y se sumaba, y se sumaba, y se sumaba. Entonces, este... ya no pasa eso. ¿Y Tigres no tiene un sello para competir con el América? A nivel nacional, dime cuál. A nivel nacional. ¿Pues el de los ricos que lo envidian a lo mejor? No, es que no, no pega. Y mira qué historial de Tigres, ¿eh? Con el Tuca, tiene una cantidad de logros importantes, y unos grandes jugadores. Desde mi época, Tigres ya era un gran equipo, un gran, gran equipo, aquel Miloc que entrenaba, que en verdad, ir a jugar contra ellos era dificilísimo, este... Pero hay ingredientes que van conformando algo, y que si no lo tienes, por... aunque sean mejores equipos, y tengan mejores resultados, cuesta trabajo metérselo a la fuerza a la gente para decirle, este es un clásico. Pues ya se han inventado el clásico, el clásico del periférico de las televisoras, el clásico universitario, el clásico de... O sea, es bien difícil, pero lo que sí es cierto es que América y Chivas siguen siendo dos... dos equipos que mueven. Pero se está desgastando, o sea, yo insisto en eso, y mientras sigue en picada del Guadalajara y no logre recuperar el protagonismo, le da más herramientas a Tigres para buscar esa rivalidad con América. Ahora, algo que también es muy cierto, es que a Tigres estoy prácticamente seguro que no le interesa que se considere o no clásico su partido contra el América. Tigres no le quitamos ningún mérito deportivo, es sin ningún problema, que se llama el equipo junto al América de la década y que sigue sumando títulos y sigue estando en la conversación. Ese creo yo que es el gran mérito de esta organización, desde lo directivo, desde lo técnico con Ricardo Ferretti, desde las contrataciones que ha traído. El chiste de Tigres es seguir poniéndose en la palestra, seguir estando como en las finales, en los torneos internacionales, que es la gran asignatura pendiente, y eso eventualmente provocará que la gente o los niños que ahorita empiezan a ver fútbol se identifiquen con los guiñac, que se identifiquen con los jugadores de Tigres, no sé si Edu Vargas, pero todos estos referentes que ha traído Tigres, todas estas figuras que ha traído, pues pueden generar que no estas generaciones, sino las que siguen, estén de acuerdo con irle a un equipo que en otro tiempo no se habría pensado. Ahora, son unos Tigres que de repente no se ayudan. Este torneo vimos el episodio de Veracruz, que lamentablemente parece haberlos marcado como un equipo que se aprovecha del rival, como un equipo oportunista, no sé qué tan buena sea esa situación. Pero es cierto, los clásicos, por ejemplo, la historia de Tigres a mí se me hace, de la última era del fútbol mexicano, se me hace una de las mejores. Impresionante, lo que ha hecho Tuca con ese equipo, me parece que es muy bueno, con un gran fútbol, con grandes jugadores, con resultados extraordinarios, lo han intentado otros equipos, también ha hecho su esfuerzo el grupo Pachuca León, que también ha tenido buenas temporadas. Pero hay algo, hay algo que no se puede inventar y que la gente lo entiende, lo asimila y lo reproduce, pero es algo, insisto, que no se puede comprar ni inventar. Tiene que nacer del pasto, del césped de los encuentros. De ahí nace. No pueden hacer ni con titulares de ocho columnas, ni con gritos de nosotros. Si no hay eso, eso que a la gente le llama la atención y que lo hace que se identifique con algo, no puede haber clásicos. Entonces, a veces ni los resultados, caso concreto, Tigres, que tanto trabajo le ha costado. Pero bueno, de alguna manera, yo sigo siendo un admirador de los equipos que llegan y que se mantienen en los primeros lugares año con año con año porque no es nada fácil. ¿Cuál es tu equipo favorito? Ya lo digo de una vez, ya tan rápido, en mi primer programa. Ah, pues o sea, ¿qué quieres que esperarte hasta cuándo o qué? A ver, espérame tantito, quiero que el señor nos dé una lista de cómo quiere que le preguntemos. Es optimista y cree que va a tener más programas, tal vez, por eso no lo quiere quemar. Sí los va a tener. Si está con nosotros, es porque sí los va a tener. El América, Carlos. El América. Y a pesar de eso, estoy insistiendo que puede ser lo de Tigres. Pero oye, Carlos, del partido de hoy, entonces, quedan 10 minutos para que arranque el encuentro con quien te quedas, un Tigres que va sin Abuel Guzmán en la portería. Sin Abuel en la portería. Yo creo que Tigres se va a llevar la serie. O sea, la serie de Tanoi. Pero el de hoy empatan. ¿Empate a goles o sin goles? Con goles. Yo creo que hoy gana el América, pero veo favorito a Tigres en la serie. También creo que es favorito Tigres en la serie. América trae prácticamente carro completo. Nico Castillo es el único que no va a estar. Se volvió a resentir de la lesión. Se habla de que tampoco puede estar para la vuelta, pero Tigres pierde. No sé si al jugador más importante de su plantilla. Muchos hablamos de Guiñac y Nahuel Guzmán con lo bien o con lo mal que nos caiga puede ser la baja más importante. Va a estar en la portería un jugador que ni siquiera ha debutado en la Liga MX para un partido de cuartos de final contra el América en el Estadio Azteca. Es un arma de dos filos. Si este jugador tiene personalidad, hoy la va a demostrar. Hoy la va a demostrar. En serio, es que hay jugadores que están hechos para este tipo de situaciones, que no tienen que esperar a debutar en la quinta jornada de un torneo. No, hoy es cuando ese jugador si quiere llegar a ser algo importante, hoy tiene que empezar a demostrarlo. Entonces, Andrés, ¿con quién te quedas? Miguel Ortega, 24 años, el portero de hoy. Yo creo que América se lleva también el encuentro de hoy, pero si te parece, Carlos, antes de irnos a un corte, vamos con esta información importante de nuestra compañera Bianca Aguirre. Con la confianza de ocupar el primer lugar en su grupo en la clasificatoria del Europa League, Manchester United enfrentó este jueves al Astana de Kazajistán. El técnico Olgun armando al terreno de juego al cuadro más joven en la historia de los Red Devils, con algunos experimentados en la cancha como es Jesse Lingard. Aunque transcurridos diez minutos los ingleses llevaban la delantera, el conjunto kazajo en pocos minutos igualó el marcador y en la segunda parte líquido el encuentro. Una sorpresiva victoria de un equipo ya eliminado sobre uno ya clasificado. Este jueves se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, la festividad más importante que se celebra año con año y que se ha convertido además en un día de NFL. Desde 1920 se celebra este día con partidos en el emparrillado que se han vuelto un gran atractivo para las familias, pues junto al Super Bowl estos juegos registran los más altos niveles de audiencia. Desde 2006 se llevan a cabo tres partidos con equipos tradicionales. Este año los duelos fueron entre Chicago Bears y Detroit Lions, Buffalo Bills ante Dallas Cowboys y New Orleans Saints ante Atlanta Falcons. La peleadora de MMA Cindy Dandois denunció que fue víctima de una tremenda golpiza propinada por su pareja sentimental. Los golpes se produjeron con unas llaves y le causaron una fractura en la nariz que la belga mostró en sus redes sociales. De acuerdo a la deportista de 35 años, la agresión se dio debido a que ella, harta de amenazas derivadas de celos, tomó la decisión de poner fin al noviazgo, hecho que provocó el enfado descontrolado de su pareja. Qué gusto, pero en verdad qué gusto y qué orgullo ver a Raúl Jiménez anotando goles, brillando, convenciendo, no es de los que ha sido más, con más reflectores de los que se ha ido, pero ha sido constante, ha sido constante su ascenso y su cadera goleada. Yo creo que hoy por hoy es el mejor delantero mexicano. Sí, año del sueño para el lobo de Tepeji como se le conoce. Ah, sí. Raúl Jiménez, un año en el que se hizo con la delantera titular de la selección mexicana, tiene la confianza plena de Gerardo Martino y que no se cansa de hacer goles en el Wolverhampton, que es donde me parece más importante de momento porque está jugando en Europa League, que si bien no es la Champions, es un torneo importante que le puede dar el salto a un equipo de mucho más envergadura para la siguiente temporada y en la Premier League donde se hablaba al principio de que podía descender su equipo precisamente por jugar competición europea los jueves y después enfrentar la competición liguera en fin de semana y ya son 15 goles esta temporada, 9 llegó a hoy en Europa League, segundo lugar de su grupo, el Wolverhampton, que precisamente deja ir la oportunidad de clasificar como primero al vencer al Braga, terminan empatando 3 por 3 en Portugal. Yo creo que lo más destacado justo de Raúl Jiménez es que esté manteniendo y superando el nivel que le vimos la temporada pasada porque cuando llegó a Inglaterra al equipo al que llegó como era los Wolves, un equipo recién ascendido y que venía del Atlético de Madrid donde sabemos no le fue bien con un solo gol en ese año y después del Benfica donde fue muy irregular, a veces tenía, era titular, otras veces era banca, llegó a los Wolves y se le criticó mucho de que ya era momento de regresar a México, de que quizá no estaba hecho para Europa y sorprendió con la gran temporada que dio y ahora lo está haciendo perfectamente bien en esta nueva temporada y mejorando las marcas y los registros que lo hubo el año pasado. Bueno, tenemos desde Aguascalientes a Gerardo Velásquez de León con nosotros. Gerardo, qué gusto saludarte. Gerardo, ¿nos escuchas? nosotros tenemos por ahí, vamos a recuperarlo, bueno, recuperarlo está difícil pero vamos a comunicarnos con él. Veíamos los números Carlos de Raúl Jiménez en Premier League nada más, competición liguera, seis anotaciones, dos asistencias, una efectividad del 73% y a mí me llama mucho la atención lo que decías al principio, no es un jugador lleno de reflectores a partir de lo negativo, no le conocemos una declaración mala, no le conocemos ningún escándalo en Inglaterra, se ha dedicado a demostrar con goles en uno de los clubes que en principio tenía menos opciones que está para pelear en la Premier League. Por lo tanto, te voy a preguntar cuál es el futuro que tú le ves allá en el fútbol de Europa. Pero ya tenemos ahora sí a Gerardo Velázquez de León. Gerardo, ¿qué tal? Gusto de saludarte, Gerardo. Hola Carlos, te veo muy tranquilo y con Andrés que me rezo, no me dejas enojar, todo el mundo te dice sí señor, sí señor, se tienen demasiado respeto de su jerarquía, obviamente los abruma a estos pobres chavitos. ¿Es eso cierto, Carlos? No. ¿qué dijo? Estoy en la tierra donde deberías de estar tú, Carlos, estoy en Aguascalientes, Aguascalientes, y platícanos algo bueno, dinos, dinos qué estás viendo. No, mira, compraste una maldita corbata nueva porque me da pena que uses la de 1934. Esa es la, no, esa es la última, la que me mandaron, es la última que han sacado. Ahora con este nuevo torneo habrá otra con este nuevo campeonato y obviamente espero que me la manden también. Te prometo que te voy a llevar una nueva de la del semifinalista de Caxa, porque va a ser que se disfinaliza en el Caxa después del buen partido que vio ayer. Oye, hablaban de Raúl Alonso Jiménez, una disculpa, no me pude conectar en video, las rarezas de nuestros aeropuertos en México hizo que me retrasaran casi tres horas de un avión programado a las cuatro y media de la tarde. Estoy llegando a Aguascalientes, la verdad es que es una verdad miseria lo que sucede a veces en nuestro aeropuerto internacional en la Ciudad de México, pero bueno, con mucho gusto, después de haber visto el partido de Wolverhampton el día de hoy, donde Raúl Jiménez, Carlos, ya llega a 15 goles en la temporada, se dice fácil, pero 15 goles entre Europa League, entre la Premier, es una muy destacada temporada. Hoy creo que merece un sitio de honor Raúl Alonso Jiménez, hoy Raúl Alonso Jiménez es el mejor delantero de México, no hay ninguna maldita discusión con Javier Hernández, Javier Hernández que se siga tiñendo el pelo, que siga poniéndose peróxido en el cerebro, porque realmente el delantero centro de México hoy en día es Raúl Jiménez, qué clase de partido, ellos si lo vieron, un gol, dos asistencias, la verdad ha sido magnífico lo que ha hecho Raúl Jiménez. Será un día con mucho deporte, Carlos, porque además de lo que pasó con la Europa League, con lo de Thanksgiving, donde los locales de Dallas dieron un ridículo, donde el equipo de Monterrey está masacrando, masacrando a Santos, ya lo decíamos, y donde va a empezar en el Azteca el partido de la América, me parece de estos jueves maravillosos de deporte. Oye, les preguntaba yo aquí, y tú lo tocaste, te pregunto, ¿cuál será el futuro inmediato de Raúl Jiménez después de las grandes campañas, pero en esta especialmente, se quedará ahí, ¿dará un salto de calidad a otro equipo, a otra liga más importante? Yo no creo que tenga aquí otra liga más importante, yo creo que tiene que quedarse en la Premier, en un equipo a lo mejor de mayor jerarquía, aunque el Wolverhampton habría sido la revelación en los últimos tiempos que ha jugado en la Copa Europea, me parece que sí podría dar el salto. Es un jugador que por sus características físicas, tendría que seguir estando en la Premier. Yo no lo vislumbro con éxito en la Liga de España, en la Liga de Italia no trasciende nada, no trasciende ni Cristiano Ronaldo, la Liga Italiana es más aburrida, mala, mal jugada ya últimamente, que no tendría por qué ir ahí. A la Bundesliga tampoco lo visualizo, yo creo que tendría que quedarse en la Liga Premier y sí, a lo mejor en un equipo de mayor jerarquía, pero como juega el Wolverham es la vez ideal para Raúl Jiménez, mira el choque con la fortaleza física, lo que hace con los pies, cómo se bota, a mí me parece que Raúl Jiménez está en el lugar perfecto. De acuerdo, creo que el problema con Raúl Jiménez nada más es los equipos a los que puede aspirar entendiendo que solo son los seis grandes en Inglaterra los que le quedan para escalar, no me imagino tampoco con todo respeto para Jiménez quitando a Harry Kane del Tottenham, veo a lo mejor la opción de llegar al Chelsea o al Manchester United donde no hay ahorita un delantero de gran calidad, en el Arsenal está Pierre-Emerick Aubameyang, está Alexander Lacazette, en el Manchester City está Sergio Agüero, está Gabriel Jesus, creo que las opciones de momento solo serían Manchester United o Chelsea. Yo no lo veo en el Manchester City ni en el Tottenham, en cualquier otro, sí, por cómo juegan esos dos equipos y por la calidad que tiene el que tiene Harry Kane, o sea, yo la realidad es que lo veo en este mismo equipo, yo podría ver en el Chelsea, fíjate, en el Chelsea no lo, no, no, no desentonaría por cómo juega el Chelsea, pero yo creo que tampoco tendríamos por qué estar viendo y haciendo los choquetes de que tiene que ir otro equipo, ahí está bien, ahí está destacando, ¿por qué carajo lo queremos cambiar? ¿no? Sí, de acuerdo. Ah, porque tiene que ir al Arsenal, ¿por qué carajo tiene que ir al Arsenal? ¿Por qué dónde está? ¿no? Ahora, un Raúl Jiménez es que ya está renovado, ¿no? Y que quien lo quiera comprar no le va a costar menos de 50 millones de euros sin problemas. 50 millones de dólares, eso es lo que, eso es el presupuesto de Chivas de todo el año. Sí, pero ahora con Peláez sobra el dinero, ¿no, Gerardo, o qué? No, no, con Peláez no, Peláez, Peláez está gastando como la típica señora que, y el típico señor que le dan su tarjeta de crédito con un límite de X dinero y se está gastando todo y va a empezar a pagar mínimos, ¿eh? Y se va a empezar a drogar las chivas y no hay derechos de televisión, ya lo comentábamos ayer. Sí, se lo va a acabar. Gerardo, vamos a cambiar tantito de tema, no te vayas por favor, y ustedes, ¿con quién manejan su nómina? Vamos con Enrique Veas que nos tiene un consejo importante en este sentido. Monterrey, cinco, Santos, dos, en otro partido también el Morelia y el León empataron a tres, usted ya lo sabe, Necaxa, también ganó tres por cero, sí tiene que ver, perdonen que insista, el hecho de que los equipos necesiten goles para ganar, a que necesiten puntos para calificar, esta es una prueba, si no anotas, te eliminan, ¿qué necesito hacer? Goles, y eso le da al espectáculo, yo creo, un mayor nivel, obliga a los equipos a buscar el gol y no a buscar el punto, entonces, bueno, cinco, dos, tres, tres, tres cero, estamos en tres partidos, estamos viendo un número de goles y además algunos increíbles, preciosos goles. Justo, se había criticado el tema de que el gol de visitante se hace para que precisamente el equipo que arranca como visita vaya y busque entendiendo que regresando a casa puede necesitar esos goles, en liguillas pasadas no había sucedido, habíamos encontrado de repente cero por cero, uno por uno, marcadores que no invitaban aparentemente a los visitantes a buscar la victoria, vemos ahora a León haciendo tres goles, Santos que se lleva una goleada de cinco anotaciones, pero que hace dos también, únicamente Querétaro falló con la cuestión de los goles de visitante y de este Monterrey Santos-Carlos, qué complicado se le acaba de poner al mejor equipo del torneo, es decir, si hay un equipo que puede o debería poder remontar una desventaja así, es nada más y nada menos Santos, pero Monterrey aplicando la famosa ley del superlíder. No hombre, impresionante. Es que sí sorprende que reciba cinco goles Santos por lo regular que había sido en todo el torneo, no había recibido cinco goles según yo en toda la apertura 2019 y el tema es que ahora son dos goles los que tiene de ventaja digamos para regresar en esta vuelta, entonces eso puede favorecerlo, pero de todas maneras es un panorama muy complicado para el equipo de Guillermo Almada. Así es, allá están Enrique Beas y Omar Cerón para platicarnos, están en el estadio disfrutando, seguramente disfrutaron mucho de este gran partido porque... Así es Carlos, sobre todo Omar. Adelante Enrique Omar, tengo un saludarte, déjame decirle al camarógrafo Miguel Ángel Luis Castillo que le grabe bien, estamos todavía extasiados Carlos, hoy hemos vivido uno de los mejores partidos del fútbol mexicano sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme y mira que aquí está la enciclopedia del señor Omar Cerón que qué gusto que hoy estás con nosotros aquí en MBS TV Omar en donde está platicando está el señor Carlos Albert, está también Andrés Rodríguez que conoce muy bien al buen Andrés y Daniel Peña también nuestro compañero porque hoy... Jaime Sandoval, Jaime Sandoval, ¡Hasta Jimmy! ¿Qué pasó verás? A ver Jimmy, es que está... Para que no extrañen a Luis, para que no extrañen a Luis Castillo, ponte el banquito Jimmy, en verdad Jimmy, Andrés, Carlos, lo de hoy fue... Bueno, no estupendo, la calidad de goles, la intensidad con la que se jugó hoy, lo decía de hecho en la transmisión que teníamos en la octubre de sports justamente en el partido, sin exagerar, es el mejor partido del año del continente. Del continente puede ser, don Carlos, saludarlo, de nueva cuenta, enlazarme con usted, ya sabe, un abrazo, lo estamos extrañando acá en Monterrey, si quiere venir a las semifinales porque prácticamente está definida la eliminatoria, hoy Monterrey le pega, le pega al superlíder con una capacidad, yo sacaba la palabra resiliencia, es una palabra que es la capacidad para salir avante de situaciones adversas, hoy Monterrey pudo haber estado tres por cero, le anulan un gol, empata Santos, Santos parecía darle la vuelta a la eliminatoria, en el segundo tiempo Monterrey termina por definir cinco por dos, yo no daría por muerto a Santos, a don Carlos, a ese Jimmy, yo a Santos le doy una velita porque ganó todos los partidos como local, porque está invicto, porque metió más de 40 goles en el torneo. Ahora Omar, ¿dónde estaba este Monterrey todo el semestre? Entendemos que hubo cambio de técnico, pero tampoco en los partidos con Mohamed que tuvimos recientes, tampoco se notaba que le fuera a hacer una exhibición y un baile así al superlíder del torneo. Andrés, buenas noches, dejó lo mejor para el momento adecuado, dejó el mejor performance para el momento de la liguilla, parece ser que Mohamed le está encontrando la cuadratura al equipo porque hoy Pizarro se lesiona en los minutos previos en el calentamiento, meten a Maxi Mesa, el dibujo táctico junto con Ferdinori que estaba ausente, Jansen y Maxi Mesa fueron de los mejores y Dorland Pavón también, hoy Monterrey o su trabajo o siempre el performance la actuación de Monterrey era muy por las cuestiones individuales y hoy Dorland jugó como siempre habíamos querido que jugara, no se habían acercado a su mejor performance los jugadores individualmente, hoy lo hicieron de esa manera. Tiene Superman. Performance, dije. Si ves el fútbol en otras partes, no nada más de Chivas, es que performance no, está bien, está bien. Perfecto. Andrés, a mí no me quieres preguntar o solo estás emocionado porque estás hablando con Omar Pérez. eres profeta, dijiste que el toro Jansen iba a despertar el día de hoy y nada más un gol, dos asistencias, el nuevo ídolo de Monterrey, ¿no? Y además ahí te va la otra, Andrés, y saludo también que me dice Manuel García, que también está el tío Jerry, el buen quedado Velázquez de León, que lo extrañamos hoy, por cierto, acá en la cabina de transmisión, que seguramente le tocará la semifinal vivirla con el equipo de Monterrey y sobre todo entender que este equipo sí despierta por una cosa, porque tu refuerzo más importante de este semestre fue holandés Jansen, ¿no? Necesitaba al buen Chente, que lo decíamos también, Chente, hermano, ya eres mexicano, Chente, hermano, ya eres rayado. Hoy, hoy cuando pide esa pelota al penal, porque el tercer tanto que le terminan anulando a Charlie Rodríguez, a mi entender, viene anulado por el VAR, yo sí veo mano. La jugada de Dorland en el quinto gol, o sea, cuando Jansen se bota y cambia de frente para que aparezca Charlie cuando lo anulan y cuando aparece Dorland Pavón, o sea, es muy parecido el gole. Exacto, en esa jugada y todo lo que hoy terminó haciendo Vincent Jansen, agarra ese penal. Además, hay que recordar, Nico Sánchez es el cobrador oficial, vimos la reacción del turco Mohamed se mete a la banca como que diciendo, ¿qué te pasa, Nico? ¿Cómo le dabas el balón? Ya no podía hacer nada y con una autoridad que termina generando que toda la gente que estaba sacada por el empate a dos, que empezaba a ver el escenario ya complicado, fue el despertar de este equipo de Monterrey para tenerles un complemento y una fiesta que yo sí no creo que se vaya a levantar el equipo de Santos porque le pesa al Mada la inexperiencia de este tipo de torneos llamado Liquilla, ¿no? Oye, veas justo también lo de la gente, ¿no? No se apareció tanto en el estadio como se esperara, ¿no? Bueno, ¿qué? No más, 30 mil per tres, 33 mil personas y buenas noches. Sí, la gente en Monterrey tiene mucho tiempo que no ha conectado, no es el partido de hoy. Seguramente hoy como cambia la historia de Jansen con Monterrey de una manera individual, hoy va a cambiar en cuanto a la afición. Si Monterrey pasa semifinales, seguramente veremos 45, 50 mil aficionados. Pero tienes razón, Jimmy, creo que hoy era para reaccionar, ¿no? Un proyecto que se mete en el último minuto, en el último partido de la Liguilla, pero que siempre lo dijimos, pues al ser la mejor nómina con todos los lesionados, pues termina siendo el equipo de respeto y tienes un fin de año para jugar el Mundial de Clubes, para soñar, evidentemente, tener ese partido contra Liverpool. Hoy, de hecho, lo que sueña el equipo de Monterrey es salir campeón después de esta noche. Le ganaron al líder, le ganaron al que llegaba favorito a la Liguilla. Bueno, no le ganaron, le pasaron por encima en un gran juego. Por ahí también anda Gerardo, ¿verdad? Lamentablemente, don Carlos, sí, por ahí anda, creo. Gerardo, te escuchamos también con mucho gusto. Desde que el Monterrey encontró la clasificación la semana pasada en contra del Atlas, que es un número ocho totalmente engañoso, que con el plantel el más caro de México, con un plantel muy bien dirigido, porque ha encontrado Mohamed, la solución ha pasado con una marca indicta, del equipo de Mohamed, desde que, bueno, el equipo de Monterrey desde que lo tomó Mohamed, que era realmente para Santos un verdadero lío, para la capacidad del plantel, que la capacidad del técnico, encontrándose con un técnico debutante como Almada, que si bien había tenido una temporada muy brillante, no iba a poder ser, pero para nada fácil, ni poder desarrollar el fútbol que pudo desarrollar durante la temporada ante un equipo como Monterrey. A mí me parece que esté eliminado el equipo de Santos, Monterrey será semifinalista, Monterrey justamente será semifinalista, y hoy con dos grandes bajas, o sea, esto es lo que habla de un gran plantel, hoy no estaba Pizarro, hoy no estaba Funes Mori, que son los titulares de este equipo, entra Maxi Mesa, entra Jansen, y la verdad es que eso es lo que tiene que hacer un plantel de capacidad, tener jugadores que cuando viene una lesión te puedan respaldar, y hoy el Monterrey ha encontrado eso, y hoy el Monterrey es semifinalista, qué bueno que las inversiones se den con resultados y no con payasadas. Si tenemos un Santos que necesitaría ir a abrirse, obviamente tiene que ir a buscar goles, y eso, para mi gusto, va a facilitar más que sea el Monterrey el que aumente su cuota goleadora. Así es que yo creo que Santos se va a llevar un buen de goles. Monterrey, Mecacho, están dentro, Carlos, por Dios. Yo también creo que sí, en esto estamos de acuerdo y hay que grabarlo porque no es muy frecuente. Veas, mira, que bueno que es que nuestro camarógrafo Miguel Ángel que Luis Castillo anda temblando en la mano porque ya se quiera. Porque lo merecen, lo merece el público de Monterrey después de la depresión que fue el dicho de la temporada. Para que se den cuenta la directiva del Monterrey la estupidez que fue traer a Diego Alonso, una estupidez gigantesca. ¿Anda por ahí Luis Castillo? Sí, pero de camarógrafo. Ahí viene Luis, ahí viene Luis. Ahí viene Luis. Me encanta calar el cable. Toda la audiencia, sin voz, sin voz. Cuatro goles narrados. Imagínate, buen partido. Y te tocó el anulado, o sea, cinco goles. Cinco goles, pero un buen partido, ya tendremos oportunidad de los demás espacios de plática. No seas payaso, te están preguntando. Es que no lo escucho, don Carlos. Ah, mira, ahorita. Perdón, don Carlos. No te preocupes. Ahora sí, don Carlos. No te preocupes, estoy escuchando que estás muy mal de la garganta, ¿no? Tu voz, a veces también tomar de más, también, y luego el contraste con el frío, en fin, no sé. Hoy un tequila, tu salud, Carlos. Aparte está muy fría hoy la ciudad de Monterrey, Carlos. Los vientos andan muy fríos, muy quélidos. ¿Te gustó el partido, Carlos? Me encantó. Sí, la verdad que, más allá. El análisis, Luis, llegaste a preguntarle a Carlos, estoy en el estadio, la gente está esperando tu análisis. No, pues bueno, fue la verdad, un partido, insisto, el factor turco Mohamed vino a cambiar y platicábamos hace ocho días en el programa del viernes, Carlos, que decíamos, si Monterrey entra en la liguilla como octavo, decíamos, se convierte en un favorito al título, sin menospreciar a los demás, y hoy lo demuestra por el factor anímico, cómo logra arrancar, ir 2-0, le empatan, y el factor anímico nunca le jugó en contra rayados de Monterrey. Hoy no solo gana por tres goles de diferencia, sino que además en el factor, en el estado anímico termina goleando al equipo del señor Almada. Yo quiero decir una cosa más rápido, compañeros, que sí tiene que ver con lo de Dorlan Pabón por el gol que hace. ¿Qué gol? O sea, un futbolista como Dorlan Pabón que incluso, ya ven que se ha estirado mucho, que tiene que salir, que a lo mejor ya no dio más con la carrera de Dorlan Pabón, bla, bla, bla. Justamente, cuando llegas, tienes la oportunidad de un torneo que parece que había que cambiar ya mucha fórmula para el siguiente torneo, estamos hablando del personaje que casi va a cumplir ya los 100 goles también con la playa de Monterrey que ha asistido demasiado, que es el jugador que más asiste. De nueva cuenta, hoy no estuvo Funes Mori en la cancha, hoy no estuvo Rodolfo Pizarro en la cancha. Estaba en la alineación inicial, se lesiona y viene ese cambio. Avilés Hurtado, está lesionado la mayor parte de la temporada, se lesionó creo que desde el par de la jornada 7. Entonces, carajo, el equipo de Monterrey con el proyecto, el desarrollo que tiene y con cómo cierra el partido hoy con Dorlan Pabón, yo creo que sí, son de esos momentos que te cambian el torneo. Hoy, hoy, sin exagerar ni que venga toda esta emoción, ahorita que termine evidentemente el programa nos iremos a ver el complemento del América contra Tigres, pero de aquí sí tiene que salir el campeón. De acuerdo, de acuerdo, compárez, invitamos a través al compárez. Gracias Enrique, gracias Luis. Paneo Quinceañero, Paneo Quinceañero aquí en el estadio. Gracias Omar. Gracias. Paneo. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias a todos ustedes, gracias Andrés. Mucha suerte. bienvenido, Jaime, que te vaya muy bien. Suerte. Gracias. 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 Gracias.